A ver, vamos a empezar contándote qué hizo Vudú durante la licencia de CFK. O sea, la sobreactuación de Amado en sus días como presidente. Desde el paseo de moto en Brasil, hasta sus clases de buceo en la pileta del Madero Center. Acordate, en el Madero Center está la Rosadita. Ahí llegaban los bolsos de Fariña, estaba la financiera de Lascar, la guita de Lázaro. Y te vas a enterar también de qué está planeando hacer durante las vacaciones. A ver, dale, miremoslo. Señoras y señores, ya acercándose y subiendo a este escenario, el señor Amado Vudú. Buenas tardes, Guareguay, buenas tardes, Entre Ríos, ¿cómo están? Hola, Catamarca, buenas noches. Hola, Tucumán, buenas tardes, ¿cómo están? Grita, arenga, se ríe, todo el tiempo se ríe. ¿De qué se ríe, Amado? ¿De quién se ríe? Somos el equipo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué estamos? El equipo de la Presidenta. El equipo de la Presidenta. Como nos gusta decir a nosotros, Oscar, el equipo de la Presidenta. El equipo de la Presidenta. Llevando adelante hechos de gestión todos y cada uno de los días. Hechos de gestión todos y cada uno de los días. ¿Quieres repasar lo que hizo el Presidente Amado durante la licencia de Cristina? ¿Te acordás? Todo empezó con la súbita internación de Cristina, que encontró a Amado en Brasilia, subido a una moto. El vice estaba a punto de viajar a Cannes, pero la ingrata noticia lo hizo volver al país. Desde entonces, el Presidente Amado tuvo que trabajar. El primer día presentó a la Científica Repatriada Número 1000. Después inspeccionó a los nuevos patrulleros de la Gendarmería. Inauguró un puente en Córdoba. Hoy el nombre es Cristina Fernández de Kirchner. Inauguró 130 casas en Catamarca. Anunció una sucursal del Banco Nación en Calafate. Visitó el primer festival de gastronomía argentina en Tecnópolis. Inauguró un centro recreativo de los peones de taxi, al que le pusieron de nombre Néstor Kirchner. Recorrió las obras en Aeroparque. Y aquí estamos, como nos gusta decir a nosotros, el equipo de la Presidenta. Y en la que resultó su más soberbia actuación fue el jefe de ceremonias de la fiesta kirchnerista en la que se festejó la derrota electoral. Sabíamos que era una gran presidenta. Los médicos nos dijeron también que es una gran paciente. Y se está preparando para volver con toda, con toda la fuerza. Para seguir conduciendo este proyecto. Y eso es lo que estamos celebrando hoy acá. Los días siguientes siguieron exhibiéndolo en su rol de estadistas impares, en actos e inauguraciones que no pasarán a la historia. Traemos para todos ustedes un enorme abrazo de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ahí estaba el Presidente Amado, con su sonrisa intacta, listo para celebrar el fallo de la Corte Suprema por la Ley de Medios. Permítanme también decirle, señora Presidenta, acá estamos, su equipo, llevando adelante la tarea. La tarea de la gestión, que es todos los días. Por esos días firmó también dos resoluciones. Una, ya te vas a dar cuenta, un poco más importante que la otra. Primero, modificó por decreto la fecha de nacimiento de Lola Mora, la artista. Sí, el decreto 1665 del 2013, corrigió otro anterior, en donde habían puesto mal el nacimiento de la escultora. Firma el insólito decreto, con celebridad, el vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo. Después, el Presidente Amado firmó la ampliación del presupuesto nacional, en 50.000 millones de pesos. Eso sí, en todo este tiempo demostró una habilidad que no se le puede negar y que merece nuestro reconocimiento. No, no, no es la música. Durante su mandato, el Presidente Amado improvisó una capacidad de adulación increíble. Presidenta, acá está lleno de carteles de los tucumanos y las tucumanas. ¿Sabe qué dicen? Gracias, Cristina. Yo quiero que todos muy fuertes lo digamos. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Cualquier excusa resultó válida para demostrar un amor y una lealtad incondicionales. Muy fuerte para que ella nos escuche. Un fuerza, Cristina. Todos juntos. Fuerza, Cristina. Fuerza, Argentina. Estamos todos juntos. Gritos y sobreactuaciones para que no queden dudas de su compromiso absoluto con el proyecto nacional y popular. Pero hay veces en que algún detalle se le escapa. Como sus clases de buceo privadas en la pileta del Madero Center. Sí, el mismo edificio de La Rosadita, el Ascar y la Ruta del Dinero K. Entre el sábado 2 y el domingo 3 de noviembre pasados, Amado y su novia Agustina Kampfer recibieron a un instructor en la pileta descubierta del complejo. El plan original contemplaba viajar el fin de semana siguiente a Puerto Madryn para hacer una inmersión en el océano y recibir el certificado final. Pero tuvieron que suspender la excursión porque Cristina todavía no había recibido el alta. ¿Para qué querrán tener ahora la certificación de buceo? Porque están organizando un viaje a la paradisíaca Polinesia Francesa. Un lujo que no sabe de cepos ni de nacionalismos populares. ¡Fuerza Cristina! ¡Fuerza Catamarca! ¡Fuerza Argentina! ¡Fuerza Cristina! ¡Fuerza Chacombo! ¡Fuerza Cristina! ¡Fuerza Tacheros! ¡Fuerza Argentina! ¡Fuerza Cristina! ¡Fuerza Cristina! ¡Fuerza Argentina! ¡Fuerza Cristina! ¡No vamos a parar ni un día! ¿Querías saber de quién se ríe Vudú? Dos cosas. Una, yo hacía tiempo que no veía, bueno, desde cuando sucedió en vivo, el festejo de la derrota. ¿Vos viste las caras que tenían todos? Menos Vudú. La cara de Horto, de Elía, de Tomada, de todo lo que está... ¿De quién más, Génico? De Rossi. De Rossi. ¡Un desastre! ¡Unas caras increíbles! Bueno, nada, eso por un lado. Y después por otro lado, veías antes en el tape, las fotos de Agustina Kampfer, ahí las tenés. Ayer, siguió tuiteando Agustina. Tenemos, escuchá, lo que tuiteó Agustina ayer, aparte de este, a bucear mi amor, vamos a bucear mi amor. La vida bajo el agua es un sueño. Bueno, tanto por descubrir otros mundos que están tan cerca, en breve, dice Agustina, mi carnet de chica sumergible. Puedes llamarme Ariel. Ariel es el de la sirenita, ¿no? La, 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 termina diciendo. Agustina está imputada en la causa Chicone, ¿no? Bueno, parece que tiene un par de departamentos que no puede justificar y demás. Eh, justamente, hablando de la causa Chicone, vos sabés que de todas las causas que Vudú tiene en la justicia, hay seis, seis, que lo complican y mucho. Y esto es institucionalmente bastante grave, porque el tipo que acaba de hacerse a la presidencia, que todavía hoy es presidente, tiene un frente judicial complicado. Vamos a hacer un repaso de las causas y vamos a aportar algunos elementos nuevos. Entonces, empezamos con Chicone, acordate, la causa Chicone nosotros la denunciamos en la radio en febrero del año pasado. Que fue la primera vez que habló con su nombre Laura Muñoz, la ex mujer de Van der Brulle. Se tardó dos años, pero hace muy poquito, la cámara ratificó el testimonio de Laura Muñoz, que objetaban porque decían que una mujer no podía declarar contra su esposo. Dijeron que no importaba en ese caso y que todo lo que había dicho podía ser juzgado. Bueno, Vudú y Van der Brulle, acordate, Van der Brulle, el supuesto testaferro de Vudú. ¿Se conocen? ¿No se conocen? A esta altura, te lo va a contar en un rato Nico Guiñaski, es realmente un delirio decir que nunca se vieron Van der Brulle y Vudú. Eso sostiene Vudú, pero hay un montón de pruebas que demuestran lo contrario. Vamos con Chicone y después venimos con Nico, dale. ¿Podemos hablar de los dueños de Chicone? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quién conoce al abogado Van der Brulle? Hoy parece una mancha venenosa a la que todos le escapan, pero las huellas que dejó siguen allanando el camino hacia Vudú y su socio, Núñez Carmona. Él lo que me decía era que necesitan un abogado de muchísima confianza, porque como que no era algo que le iban a encargar a cualquier persona que tuviese las cualidades para hacerlo, sino que la única cualidad, el único atributo que necesitaban era alguien de mucha confianza. Y que, bueno, él los conocía desde que eran jóvenes a ellos y entonces era alguien de confianza. La prima de él ya trabajaba o había tenido un salto en su carrera, supuestamente porque Vudú le debió un favor. Y, bueno, así lo contactan a él. Él había vivido mucho tiempo en el exterior. El testimonio de la ex mujer de Van der Brulle fue ratificado como válido por la justicia y complicó al presidente Armado. Él me decía eso, que tenía miedo que había enganchado con la firma, como que iba a cobrar... Quería que yo me convenza de lo que él estaba haciendo porque iba a cobrar mucho dinero por hacer poco, o como que era dinero fácil. Y una frase que a mí me alertó era... Me decía, bueno, mirá, yo voy a cobrar tanto por hacer nada más que esto. Imagínate lo que se quedan los de arriba, como hablando de Núñez Carmona y de Vudú. Laura Muñoz fue quien dijo, sin medias tintas, que su ex marido era testaferro de Vudú. Ahora, la justicia uruguaya avanzó sobre Van der Brulle y ordenó embargar las cuentas de una empresa que tenía en ese país y que terminó financiando Chicone. Lo que se encontró fue una sociedad uruguaya que se llama Dusbel S.A. Que esa sociedad, el titular de esa sociedad es Alejandro Van der Brulle, que es, después según investigó en la prensa argentina, es amigo de Vudú, del vicepresidente argentino, porque utilizó un apartamento en Puerto Madero que era de él. Entonces la justicia lo que quiere es interrogarlo y lo citó a él para interrogarlo acá en Uruguay por esa causa. Lo que se sabe es que el 29 de octubre de 2010 Dusbel aportó 2,4 millones y compró el 50% de Old Fund, que es esa sociedad que es la titular de la Exicone. Y esto es importante porque seguramente para la investigación que llevan adelante las autoridades argentinas, pueden conocer, en definitiva, desde dónde provienen los fondos que dan origen a la compra de Chicone Carqueográfica por Orfán. Y en este caso, me parece que la ruta del dinero desde Dusbel va a ser importante en la determinación de la responsabilidad de los dueños de Orfán, que sería Van der Brulle, como testaferro del vicepresidente Amado Uruguay. Lo que la justicia argentina dilata, la justicia uruguaya acelera y pone en evidencia una trama de ocultamientos que empieza a debilitarse. ¿Qué piensa la actitud de la expresidencia con el tema del caso? No tuvo ninguna actitud, porque la presidenta hizo como que nunca pasó nada, ¿no? Lo único que escuchamos de parte del gobierno fue esa cuasi conferencia de prensa de vudú, donde en realidad salió a atacar a todo el mundo, pero no aclaró nada. Yo creo que ningún funcionario se sentó a aclarar cuáles son las cosas. Y eso es muy alarmante, porque eso quiere decir que se aclaran, oscurecen, ¿no? Y que realmente el tema los preocupa mucho, por eso lo quieren tapar. La cantidad de coincidencias entre vudú y Van der Brulle son tantas que resulta difícil seguir sosteniendo que no se conocen. También es enorme la cantidad de truchadas que se hicieron en el camino. En el medio de esta historia de poderosos, quedaron personajes olvidados. ¿Usted es el apoderado de All Found? Soy jubilado, cobro la mínima. ¿Te acordás, por ejemplo, de Piluso? ¿Quién es Piluso? El jubilado al que pusieron como apoderado general de Chicone. Lo habíamos encontrado el año pasado, ¿te acordás? ¿Y por qué aparece ahí la...? Porque yo firmé por 200 pesos. ¿Para recibir el correo acá? Para recibir un correo, era. Ahora, un año y medio después y con la investigación reanimada, volvimos a buscarlo. ¿Cómo le va, Piluso? Piluso ya declaró en la justicia y sigue sin ver un peso de la empresa que en los papeles dirigió y que supo comprar Van der Brulle. Vinimos a verlo en abril del año pasado. ¿Usted era apoderado de Chicone en aquel momento? No, 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 no. ¿En los papeles? No, en los papeles, ¿qué papel? Figuraba como apoderado de... No me vas a acordar. ¿Tuvo que ir a declarar a la justicia? Sí, estuve como cuatro horas. ¿Y qué contó? Nada. ¿La verdad? ¿Y cuál es la verdad? Y que nada. No chaponía. Me preguntó la fiscal. Todavía le di un beso cuando me fui. Te lo juro, me gustó. Usted no recibió ningún pago por ser el apoderado de Chicone, nada. Pará, pará. Eso. Ni soñando. ¿Sigue igual con la jubilación? Sí. Yo lo único que pido es que me paguen. Yo fui marítimo. 27 años navegué. Me están pagando la mínima. Me echaron los milicos. Después lloré por mi trabajo. ¿No cobro nada? No. ¿Lo único que pedí yo? Doscientos pesos para el morfe. ¿Y le dieron? Sí, él me lo dio el abogado. Doscientos pesos. Un año y medio después de que lo entrevistamos, lo vinieron a ver, le pidieron disculpas. ¿Alguien del gobierno vino a ver? No, no, piluso. No soñé con los reyes magos. No. Sí. No hubiese dicho como le dije a la pilusa. A vos te dije. No olvidé el Mercedes Benz en la puerta. Yo vivo acá. A ver si me entendés. Sí. Yo me cago en lo que puedan pensar todo el mundo. Yo soy feliz. Vea, allá tengo la maca paraguaya. Todo. Yo soy feliz así. Ahora. Pero yo quiero decencia. Cuando lo ve a Vudú, ¿qué siente en la tele? Sí, yo no lo conozco. No, en la tele. ¿Qué lo voy a ver? No, no me cargué. ¿No lo ven ni siquiera en la tele? No. ¿Por qué? Porque son... Voy ahí encanado. No, no. Sí, no, no. Diga lo que piensa, ¿eh? No, no sé. No, no sé. No, pará. Boludo no soy. En todo este año y medio, ¿qué sentía cuando veía avanzar el caso Chicone? No, no avanzó nada. Para mí no existe nada. Pero esto es una vergüenza, me gusta. Es una vergüenza. Dice, es presidente de la nación. Hoy es presidente de la nación. Es presidente de la nación. ¿Podemos ver cómo vive el apoderado de Chicone? Permítame. Esta es la casa del apoderado de Chicone. ¿Qué espera del caso? Yo no espero nada. ¿No espera que se resuelva? No. ¿No cree que se vaya a resolver? No, no, no. Pero ya estamos en la república, gente. Yo sé que es obvio repetirlo y todo, pero ¿vos te das cuenta lo que estás viendo? Estamos contando de una causa que hizo eclosión en febrero del año pasado, a donde dijimos que el vicepresidente de la nación se quería quedar con la máquina de hacer plata. ¿A través de quién? De un testaferro, Van der Brulle. Recién veías a un jubilado al que le pagaban 200 pesos para que fuera el presidente Chicone, el director de Chicone, de la empresa que se quería quedar, el vicepresidente de la nación. Un jubilado al que le pagaban 200 pesos. Y en dos años no pasó nada de esto. Está en la justicia, hay seis causas, hay un montón de pruebas, pero todavía sigue sin pasar nada. Es realmente increíble lo que estamos viendo, realmente es increíble. O sea, cuando lo vuelvo a ver, digo, no puede ser que esto haya salido por la tele y que siga saliendo y que no pase nada, que salga el jubilado. Que diga, me pagaban dos gambas, Nico Buñán. Es peor, no es que no pasó nada en la justicia, sino que pasó algo en Chicone. A pesar de que mostramos que Piluso, el apoderado de una de las sociedades que controlaba la empresa, era un jubilado sin plata que le habían hecho una firma trucha. A pesar de que mostramos que no se conocían los dueños de Chicone, que Van der Brulle no tenía nada que ver con el mercado gráfico, que estaban siendo desinvestigados por lavado dinero, el gobierno argentino y el Banco Central de la República Argentina contrató a Chicone Calcográfica para que imprima los billetes. En Chicone se imprimieron 410 millones de billetes de 100 pesos, que tenemos todos nosotros los que pueden, en los bolsillos. Y después, en agosto del año pasado, sin que se supiera quiénes eran los dueños de la empresa, quiénes pusieron la plata, quién le pagó los 200 pesos a Piluso, quién hizo mal los billetes, porque además los imprimieron mal, se estatizó. Y hoy Chicone es de todos nosotros. ¿Cómo echa la causa? Vos lo decías hace un rato, la Cámara de Casación terminó de validar todo lo actuado de la causa. Eso es importante porque era una de las posibilidades que tenía Vudú para voltear parte del expediente. Bueno, finalmente eso no sucedió. Eso lo que permite ahora es que el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Dilello puedan empezar a evaluar algunas de las pruebas que todavía no podían hacerlo por temor a que finalmente Casación los rechace. Una de las pruebas son los cuadernos con anotaciones de Van der Brulle que tenía Laura Muñoz en su casa y que habían sido recolectados por el fiscal Rívolo. Los tenemos nosotros, los vamos a mostrar en un rato. Y también se va a poder peritar una o dos computadoras que tenía Van der Brulle también en la casa de Laura Muñoz. Yo creo que ahí van a encontrar cosas. Vos decís que ahí hay elementos para demostrar que se conocen. En los cuadernos, como vamos a mostrar ahora, hay muchos indicios. A ver, mostramos los cuadernos, Luis. Y en las computadoras también. Ahí está, mirá, ahí tenés los cuadernos. Sí, Van der Brulle era de anotar mucho de toda su vida, parece que no tenía... Esos eran cuadernos de Van der Brulle. Son cuadernos de Van der Brulle. Eso es lo que aporta Laura Muñoz a la causa. Sí, sí. Ahí estamos viendo. Eso es muy importante porque una de las causas que se abrió paralelas a Chicones fue que se demostró que la provincia de Formosa había contratado a la sociedad que controlaba Chicones para renegociar la deuda que tenía con el Estado. Que quien la negociaba, Amado Uduco, ministro de Economía. Claro, vos escuchás lo que te está diciendo, cuenta Nico. La provincia de Formosa tenía una deuda con el gobierno nacional. La tenía que dar par. En cambio de llamar ellos por teléfono, contratan a una empresa, a un consultor. Sí. Que en este caso es el testa de Vudú. Van der Brulle, monotributista, la empresa no tenía ningún empleado. Ningún empleado. Formosa igual la contrata y le paga 7,6 millones. ¿Por qué es importante este cuaderno? Porque dice JM, que es, dice Laura Muñoz, José María Núñez Carmona. Núñez Carmona es el socio declarado de Vudú. Hoy millonario, ¿no? Eso lo reconoce, ¿no? Eso lo reconoce, es socio oficial. Después vas a escuchar en un tape cuáles son las empresas de Vudú y Núñez Carmona y otra gente que se vinculan entre sí. Bueno, dice JM, Formosa, o sea, esto es lo que probaría que Núñez Carmona, el socio de Vudú, estaba involucrado en la negociación de The Old Fund con Formosa. Porque Van der Brulle podría decir, no, es un trabajo que hice yo solo. No. Está Núñez Carmona del medio. El socio de quien era el ministro de Economía que renegociaba la deuda con Formosa. ¿Hay alguna otra cosa en los cuadernos? Sí, sí, sigue habiendo más. Van der Brulle, como te decía, tenía una costumbre extraña que era anotar casi todo lo que iba haciendo. Leer las dos cosas de Formosa, dice, entre paréntesis, en torno. O sea, seguía trabajando en el tema. Hasta ahora, esto, Van der Brulle seguía viviendo con Laura Muñoz, con el tema Formosa, ¿no? Siguen pasando los cuadernos. Una letra un poco extraña. Ahí de vuelta, esto es interesantísimo. MIT, JM. Encuentro con JM, con Núñez Carmona, en Madero Center. Ojo, Madero Center. Que es donde está la Rosadita, que es donde llegaban los bolsos de la línea. Donde vive Vudú. Que es donde llegaba la Guita de Lázaro. Donde vive Vudú, porque hasta ahora... Y donde ahora hace el Museo Vudú. Claro, hasta ahora Van der Brulle admitía que había dormido en un departamento que Vudú tiene, pero en el Riverview, otro edificio de Puerto Madero. Ahí dice, Madero Center, lo anotó Van der Brulle, tendrá que explicarlo. Esto también es una parte muy importante de los cuadernos que acabamos de ver. Porque Van der Brulle asesoró a Núñez Carmona para comprar un canal de Mercata. Después lo vamos a ver, mirá. Ahí está The Old Fan. Ata Hualpa parece que es el password del mail. Password del mail. Espero que lo haya cambiado. Van der Brulle, vos... Si no, debe haber un montón de gente ahora metiéndose. Esto es lo que te decía antes. Esto es muy impresionante. Van der Brulle estaba asesorando a Núñez Carmona, o sea, al socio de Vudú, para comprar el canal 10 y 14 respetidos de Mar del Plata. Un canal de televisión. O sea, no solo estaba metido en Chicone, en Formosa, sino que asesoraba para comprar un canal de tele. Estaban pidiendo 11 palos. Sí, es una cuenta que él estaba haciendo. La verdad que no sé, finalmente no lo compraron, pero bueno, era una evaluación de cuánto podría costar, según Van der Brulle. Esto lo está por peritar el juez hasta ahora. No pudo hacerlo porque... Esto había sido incorporado a la causa y congelado hasta tanto... Claro, hasta que la Cámara no decida si era válido o no. No decida si era prueba o no era prueba. Porque Van der Brulle decía que el allanamiento a la casa de Laura Muñoz era nulo. Bueno, ya no es más nulo. Te hablaba vos antes de todos los nexos que unen a Van der Brulle con Vudú, que increíblemente dice que no lo conoce. ¿Te puedo enumerar alguno? Dale. ¿Estás preparado? A ver. La novia durante tres años del mejor amigo de Vudú desde los siete años, su socio, José María Núñez Carmona, se llama Guadalupe Escaray. Guadalupe Escaray es la prima hermana de Van der Brulle. Ajá. Vos podrías decir hasta ahí, bueno. Capaz no se veía con la prima. No se veía. No, no. Uno puede no conocer al primo de la novia de su mejor amigo. Ahora, Vudú siendo titular del ANSES, ¿a quién nombró como jefa regional de ANSES Mar del Plata? A Guadalupe Escaray. A Guadalupe Escaray, sí. O sea que la conocía. Capaz la conocía en ese momento y no antes. Tal vez tampoco conocía al primo. Estamos con vos, Amado. Estamos buscando la manera de no pegarle. Sí, sí. Uno es inocente hasta que se comprueba lo contrario. A ver, ¿qué otra? Otra. Según la declaración jurada de Amado Vudú, el inquilino en su departamento de Puerto Madero, en Riverview, era Caroso Donatielo. Esto está confirmado en la justicia. ¿Cómo dijo que llegó Caroso Donatielo ahí? Porque se lo acercó Núñez Carmona. Núñez Carmona, ¿cómo llegó a Caroso Donatielo, que es un abogado que vive en España y que casi no estuvo en el país? Porque se lo presentó a Vandenbrulé. O sea, vos sos Vudú. Viene a Núñez Carmona y te dice, che, te conocí un inquilino. ¿Quién es? Caroso Donatielo, un abogado de España. ¿No le putás? ¿De dónde lo sacaste? Me lo presentó Vandenbrulé. No, eso es que no conocés. Claro. Me lo presentó PIP. Me lo presentó un desconocido tuyo. Sí. Bueno, siendo ministro de Economía, Vudú, como recién vimos con el tema Formosa, renegocia la deuda oficialmente con la provincia. Eso lo hace Vandenbrulé. Ahora, otra vez, por azar completo, el primo de la... Perdón, del lado del Estado Nacional, se renegocia el Vudú. Claro, obvio. Hay una negociación oficial y esto está comprobado, que mientras Vandenbrulé asesoraba a Formosa, Shildo y un farán. Bueno, nunca lo hubieron, nunca renegoció con el renegociador. No, nunca supo que justo Diolfan con Vandenbrulé, el primo de la novia de su mejor amigo, que él nombró en ANSES, estaba renegociando la deuda de Formosa. Así se renegoció la deuda de Formosa. Sí, lo otro. Esto es muy interesante, también hay que entender esto. Núñez Carmona y Vudú son mejores amigos de los 7 años y hacen todo junto, por ejemplo. Ahí se lo conoce. Se compra, sí. Un departamento en Riverview, el otro también. Se compra en departamento en los lugares, hasta la misma zapatilla, la misma remera. Bueno, tiene una relación un poco así. Recién vimos, Vandenbrulé estaba asesorando a Núñez Carmona, el socio de Vudú, que nunca tuvo plata, porque esto hay que decirlo, y consta en el expediente, de una familia de clase media, lo estuvo asesorando para comprar un canal de tele. O sea, Vudú, viene el mejor amigo, le dice, che, voy a comprar un canal de tele. No le dice con quién, quién lo está asesorando, cuánto, tampoco, parece que no. Cuando empieza el tema Chicone, The Old Fan, Vandenbrulé, le paga pasajes por el mundo a Núñez Carmona, al hermano de Vudú y a los mejores amigos. Vudú parece que no se enteró. Núñez Carmona viaja después a Suiza a negociar tintas para comprar Chicone con Vandenbrulé. Tampoco le contó a Vudú. Y lo más importante, el directorio de Chicone estaba integrado por Vandenbrulé, por Jorge Capirone, que nadie sabe quién es, pero es un profesor de economía que compartió claustro con Vudú en Mar del Plata, y por otro amigo, uno de los grandes amigos de Vudú en Mar del Plata, que se llamaba Sergio Martínez. Era accionista de Chicone, Sergio Martínez. Uno de los mejores amigos de Vudú. La última, cuando le da la moratoria a Chicone Calcográfica, siendo ministro de Economía, que firma así, perdónenle, no sé cuántos millones de deuda, Vudú parece que no preguntó qué era el director. Era Vandenbrulé. Y tampoco se enteró que Vandenbrulé, según lo admitió el mismo, durmió en su departamento, pagó expensas, el cable y el servicio de Internet. Bien, ¿Vandenbrulé está pagando su cuota alimentaria? No, ese es un conflicto que tiene todavía con Laura Muñoz. Vandenbrulé, Garpa, querido, pero tenés un hijo. Vive en un country muy importante, de Chacar de Corea, que se llama Vistalba, y está en la pelea que tuvo que ir a buscarle un oficial de justicia para, por ejemplo, 8.000 pesos, él tiene una Range Rover, vive en un country, Vandenbrulé se negó y terminaron embargándole bien, un televisor, una computadora. Bien. Enriquecimiento ilícito, causa de Vudú en este caso, que se está investigando y sobre la cual hay cada vez más pruebas. Es una de las causas en las que está más complicada. ¿Vos qué tenés que ver con esa chica que aparece con aspecto de plomero en la semana? Quiero desmentir el aspecto de plomero, Jorge. Voy a conseguir fotos de tu aspecto de plomero. María Eugenia de Ufart. Hablabas recién del enriquecimiento ilícito de Vudú, es una causa que está investigando el juez Ariel Lijo, que es una causa que se está moviendo, inclusive sabemos que se están pidiendo peritajes por las inconsistencias en las declaraciones juradas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está mirando Lijo? Que es a partir de una presentación que hicieron los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido, que observaron diferencias, inconsistencias entre lo que Vudú le dijo a la Oficina Anticorrupción que tenía en su declaración jurada entre 2007 y 2011, y lo que presentó en el escrito judicial que presentó a Lijo para explicar su patrimonio. Por ejemplo, como Vudú declaró más en su presentación a la justicia de activos y de pasivos, el crecimiento patrimonial que le dan esa declaración a la justicia es menor, es de un 446% el incremento. ¿En cuánto tiempo? Entre 2007 y... perdón, entre 2006 y 2011. Si uno observa las declaraciones juradas, ese patrimonio se incrementó aún más. Otra de las diferencias que existen es en los activos. Declara otra vez, más en la justicia que lo que había declarado en la Oficina Anticorrupción, y la diferencia es de 1.316.000... Ahora, ¿no es un delito declarar dos cosas distintas, ya de por sí? Claro, es un delito mentir en la... Claro, de hecho, mintió en la declaración jurada, porque si no hubiera declarado lo mismo. Bueno, o mintió en la declaración jurada o mintió a la justicia. Nosotros viajamos a Mar del Plata, que lo vamos a ver en un ratito en el tape, para ver cómo era la vida de Vudú antes de ser funcionario, y lo que encontramos ahí, bueno, vamos a mostrar la casa donde vivía Vudú de soltero, donde vivió después de casado, porque vos sabés que estuvo casado. Estuvo casado y tuvo un quirombo por un auto con una mina, ¿no? Con la ex mujer. Bueno, te cuento un poco. Él, aunque tanto en la presentación del juicio civil, como en un programa de televisión, dijo que él nunca había estado casado, sí lo estuvo, con Daniela Andriolo, y a Daniela le inició un juicio, una demanda civil, por el reparto de bienes. Es un problema por un... o sea, el único bien ganancial que pudieron demostrar que tenían junto... Era un auto. Era un auto, un Honda Civic, que les podemos ver en el tape, donde él miente en la declaración jurada y dice que lo compró antes de casarse, pero ese auto, antes de que Vudú se casara, no estaba en el país. Eso es increíble. Él declara que están dividiendo un auto que ellos compraron en abril, y el auto llegó al país en diciembre. No se sabe cómo. ¿Sabés por qué Andriolo le pudo iniciar esta demanda civil a Vudú? ¿Por? Porque como Vudú no le pagó a sus abogados en el juicio de divorcio, los abogados nunca inscribieron, digamos, formalizaron el trámite de divorcio, entonces no se cumplieron los dos años de prescripción, digo, si yo me divorcio, tengo dos años para decir, che, no estoy de acuerdo con esto o con aquello. Como él no pagó a los abogados, el trámite nunca se inscribió y la demanda civil fue posible. Bien, afanen tranquilos, pero gárpenle a los abogados, y gárpenle a los hijos también, van del brule al nene y Vudú al abogado de Mar del Plata. Vamos con el tape, dale. Aunque no quiera decirlo, a Vudú la década ganada le dejó mucho. Pasó de este chalet modesto en la calle Rivas a este departamento frente al mar en Mar del Plata para terminar en el símbolo nacampop de la década acá, el complejo Madero Center en Puerto Madero. Bueno, es conocido, Vudú en Mar del Plata es un importado. Nosotros, a los que no son de acá, estamos orgullosos, los marplatenses, los denominamos importados. Él vino hace poco tiempo y él ha tenido una actitud variopinta, ¿no? Ha sido una especie de playboy frustrado. No ha tenido suerte la empresa que le tocó dirigir, que era una empresa muy, muy rentable en Mar del Plata, tenía la concesión de la basura. Estamos hablando de Venturino. De Venturino, la firma Venturino la llevó a la quiebra. Hoy, Vudú es socio de dos prósperas empresas, Inversiones Inmobiliarias Aspen y Hábitat Natural. Aspen pasó de declarar 269.232 pesos en 2006 a más de 4 millones de pesos en 2009. A través de estas empresas, Vudú compró varias propiedades marplatenses. Este chalet en Aristóbulo del Valle 3782, un departamento en el cuarto piso del complejo Barrancas Playa Grande y otros dos en este edificio de Roca 204. En tres años, Aspen creció 1.414%, pese a que su funcionamiento es un enigma. Según los registros, funciona en la planta baja del edificio de la avenida Corrientes 222, en Buenos Aires. En esa misma dirección, hay otra empresa vinculada al vice, Viverchic. Esta empresa es dueña de este chalet en Mar del Plata, en Bernardo Yrigoyen 3854, donde a su vez funciona otra firma que complica a Vudú, WSM. WSM habría recibido durante el año 2011 y el 2012 5 millones de pesos en concepto de publicidad. Y cuando nosotros pedimos información a Jefatura de Gabinete sobre cuál había sido la contratación, Jefatura de Gabinete nos contestó que había sido contratada WSM para publicidad en cajeros automáticos de una cantidad de bancos. Nosotros consultamos con las instituciones bancarias y nos contestaron que nunca contrataron a WSM. WSM está presidida por Juan Carlos López, amigo de Vudú y también presidente de su empresa Aspen. Ya lo fuimos a buscar a Mar del Plata para consultarle sobre el funcionamiento de estas empresas. ¿Te acordás? No quiso hablar. López integra también los directorios de las empresas Rock Argentina S.A., Viverchik S.A., Fuerza Laboral, Bali Investment S.A. Y también Embarcaciones Argentina S.A. En este caso, junto al socio declarado del vicepresidente, José María Núñez Carmona. Rock Argentina, que también le factura a Aspen, es la empresa que cobró casi 300.000 pesos del municipio de La Costa por un show de La Mancha de Rolando en el verano del 2011. ¿A que no sabés quién subió como músico invitado al escenario en ese recital? Desde el Estado se contrató a la empresa La Mancha de Rolando por la módica suma de 300.000 pesos que pagó el Estado municipal al hermano de Vudú, que era el contratado, y el vicepresidente agarró la guitarra y tocó en la plaza fue aplaudido por muchos jóvenes del Partido de la Costa. Pero a Vudú le cuesta reconocer que le fue bien, que le va bien. Es inexplicable que no coincidan los bienes que dijo en su momento que tenía esos años ante la Oficina Anticorrupción y los que dice ahora que tenía esos años ante el juez Lijo. Para justificar ingresos, ahora, por ejemplo, dice que recibió dinero de viáticos. Los viáticos tienen que ser devueltos los que no se usan. Es un pago para los viajes que tienen motivos oficiales. Sin embargo, él utiliza ahora esos ingresos de viáticos y reconoce que se quedó con plata que debió haber devuelto. Entre el año 2007 y 2011, lo que dijo a la Oficina Anticorrupción y lo que luego dice la justicia, hay una diferencia como de 2 millones de pesos. O sea, activos por un monto de 2 millones de pesos que en su momento no tenía y que ahora tiene. Decían que esto es jugar en primera o en la selección. Los dibujos en las declaraciones no parecen ser algo nuevo. Según el abogado de su exmujer, ya intentó algo de eso en el juicio de divorcio. Negó que existieran un Honda CRX y Voodoo para evitar incluir ese bien en un bien ganancial y dividirlo, lo cual habla de que es un hombre medio miserable, efectivamente, dice que lo compró el 1 de julio del 92. Estaba en el medio del Atlántico o en la fábrica Honda de Japón, ese auto. Al vice le cuesta rendir cuentas. Y no es de ahora. En su paso por el Partido de la Costa, donde fue secretario de Hacienda, entre el 2003 y el 2005, Voodoo dejó su marca. Y todavía la sufren. Desaparece todo y esto es el resultado de lo que queda, no solamente aquí, sino también en el barrio de Villa Clelia y también en San Clemente, que eran lugares que estaban destinados a que el Plan Federal de Vivienda le iba a otorgar a la gente. ¿Cuántas casas son las que debieran haberse construido en el municipio de la costa a través del Plan Federal de Vivienda? De 480 y 500 casas eran las que estaban previstas, repartidas, por supuesto, en todo el Partido de la Costa. Acá en este sector, alrededor de unas 50 casas iban a ser las que iban a estar construidas, un hermoso barrio. Bueno, el encargado realmente, el que firmaba todos los decretos para que esto se concretara, era Amado Voodoo, que era el secretario de Hacienda en ese momento. Una empresa que era la encargada, la adjudicataria de la construcción de las viviendas, un día martes, cobró por la totalidad, por el 100% de las viviendas distribuidas a lo largo del distrito. El día jueves, la misma empresa entró en convocatoria de acreedores, que todos sabemos que es el paso previo a la quiebra, y se evaporó, dejando a los trabajadores sin pagarles, a muchos proveedores sin cobrar lo que le habían vendido, y fundamentalmente al Estado municipal, sin poder entregar las viviendas. Eran 486 casas del Plan Federal de Viviendas I, que debían haberse entregado en 2007, pero todavía hoy están sin terminar. Esta es la casa que supuestamente te iba a ir a la casa del Plan Federal de Viviendas. No, esta es la casa que me inventé yo, porque la otra está esperando todavía después. La casa que tenés adelante. Claro. Ya la vez pasada que había ido al municipio, me hicieron llamar, porque hubo un movimiento, los mismos vecinos, a ver mi situación y a ver el de otros más. Sacaron fotos, subieron a internet, al otro día yo me fui a hablar en el municipio, y me dijeron que me quedé tranquila, que mi intendente había firmado un nuevo Plan Federal de Viviendas, que iban a ser viviendas nuevas para toda la gente del barrio de Costa Sur. Y a veces me duele, porque mi hijo me dice que su casita es muy chiquitita, que por qué no podemos tener una casa como tiene toda la gente del barrio, porque hay algunos que tienen sus casitas gracias a Dios terminadas y hay otros que no. Hay gente que le entregaron la casa del Plan Federal. Hay gente que se le entregó la casa del Plan Federal, pero aún así no estaban terminadas. Y eso la gente la va terminando. Y la gente la va terminando como pueda. Las huellas que Boudou dejó en la costa llegan hoy hasta Comodoro Pico. Ahí es donde Amado deberá explicar cómo consiguió lo que hoy declara tener. Bien, te venimos contando por un lado chicones, por otro lado enriquecimiento ilícito, por otro lado la tercera de las causas es la deuda de Formosa. Medio lo adelantábamos antes, ¿no? Es increíble, pero es así como lo escuchaste. Formosa tenía una deuda con la Nación. Le pide a Van der Rulle que negocie esa deuda con Boudou, que era entonces ministro de Economía. Pero claro, ellos dicen que no se conocen. La justicia provincial de Formosa archivó la causa por el presunto pago de una coima archivó la causa por el presunto pago de una coima de siete palos seiscientos mil pesos del gobierno de Formosa a la empresa de Van der Rulle que se llama The Old Found por el supuesto asesoramiento. Queda la instancia de la justicia federal que todavía no se cerró. Mira loco. La investigación y la denuncia concreta es por una investigación sobre coima. Es decir, nosotros estamos convencidos de que no puede un Estado provincial del día a la mañana terminar celebrando un convenio de reestructuración de la deuda con una persona que está denunciada y sospechada por actuar como testaferro del vicepresidente de la república. ¿Alguna vez escuchaste a Van der Rulle hablar sobre el negocio que iba a hacer Old Found con la provincia de Formosa? Sí, él me cuenta que ese fue el primer trabajo que le encarga a Vudú en manos de Núñez Carmona que era como el emisario y ahí empieza a contarme que está trabajando para Vudú y me cuenta él decía José María y me cuenta que José María es el nexo y bueno me empieza a dar más detalles incluso al principio él estaba como un poco en la duda de si iba a realizar ese trabajo o no porque le parecía él me decía no quiero que haya enganchado con la firma yo igual en ese momento no entendía me parecía totalmente irreal que él trabaje con Vudú ¿Cuánto cobró de Old Found por esta tarea de asesoramiento del gobierno de Formosa? El cobro de Old Found realmente son 7.800.000 pesos que con los descuentos terminan en 7.666.000 pesos ¿Estás dispuesta a declarar todo esto ante la justicia? Todo lo de Formosa Sí, yo hice una declaración testimonial hablé lo que en ese momento me pareció importante de Formosa y en el audio también que les entregué en la conversación entre nosotros surge también el tema de Formosa ¿no? Pero si la justicia me llama obviamente voy a entrar las veces que sea necesaria Nosotros vamos a solicitar la extracción de archivo y la reapertura como hecho nuevo vamos a aportar lo que ratificó la cámara y que se la cite a Laura Muñoz para que en definitiva bueno el sol con las manos no se puede tapar nosotros estamos lastimosamente muy mal acostumbrados a jueces con un obrar obsceno pero creo que con esta citación nosotros vamos a avanzar un paso más Mario Patrick hay un memorándum de entendimiento ¿no? Sí ahora vamos a mostrar en la placa que está firmado entre el Fondo Financiero Provincial de la Ciudad Formosa y Alejandro Van de Brole esto fue para la tarea de consultoría también conseguimos algo más que es la factura que le presentó de Olfan la firma presidida por Van de Brole a el Fondo Financiero Provincial ahí se ve chiquito bajo el monto que es 7.823.531 para parar un poquito ¿podés volver a bajar lo de la factura? ¿podés volver a bajar un segundo? ahí está mirá el número de factura no lo puedo creer 003 y la 1 y la 2 están anuladas están tachadas están anuladas la 1 y la 2 o sea esto demuestra que de Olfan no tenía actividad previa pero que tenía un maxiquiosco el tipo ¿cómo le va a poner hermano por lo menos truchar el número de la factura los menemistas tienen que darle de curso de afano a estos tipos yo lo vengo diciendo hace tiempo porque no hay ninguno en Cana o sea que lo hicieron bien digamos hagan un curso de fin de semana con esta gente no pongan factura 003 Van der ¿qué me estás haciendo? estás loco Van der y pagale al nene Van der y esto es lo que comprobaría que no tiene antecedentes comerciales como para competir contra bancos nacionales o internacionales que se presentan para este tipo de organizar reestructuración de la deuda ahí está el monto que le pagó Formosa a Van de Brole y tenemos una tercera placa que es la causa que vos comentabas antes que se abrió en Formosa por la denuncia del senador Naidenoff que lo vimos en el tape y que esta la cerraron lo felicitaron la archivaron ahora igual no hay tantas buenas noticias para Van der Brole y Vudú te cuento por qué porque en la justicia federal hay otra denuncia del dirigente peronista Musa que lo debes recordar y que esa está en manos de Casanelli y Ríbalo lo que hizo Van de Brole ante el cierre de la causa en Formosa dijo eso es cosa jugada y también pidió el cierre en la causa federal sin embargo ahora la decisión la tiene la cámara pero igual te digo dos cosas más Lijo ya pidió copia certificada del expediente de Formosa y le incorporó a Chicone o sea esa información está y por otro lado hay una figura legal que es la cosa jugada irritea o fraudulenta cuando no se investigó como en este caso en Formosa se puede pedir la reapertura de la causa así que veremos como sigue otra historia para contarte alrededor de Vudú tiene que ver con el tema de la deuda por ahí hay unos facsibles de los bonos de la deuda Vudú está denunciado por tráfico de información por haber a ver qué quiere decir esto él favoreció con la información privilegiada a los bonistas que entraron después en el canje de la deuda de 2010 qué quiere decir esto el tipo sabía Vudú sabía si el gobierno argentino iba a negociar cuánto estaba dispuesto a pagar etcétera qué hizo se lo contó a los acreedores me escucharon lo estoy diciendo el otro día nos quedamos enganchados con esto de contarle algunos temas para niños o sea que mirá la fábula y yo después te lo cuento bien la historia de Vudú y los bonos de la deuda chicos chicos les vamos a contar la fábula de los pajaritos y los pajarones en un país no tan lejano hace muy pero muy pocos años había un sonriente pajarito llamado Amado que un día voló y voló hasta el nido de otro pajarito amigo para pedirle ayuda después de escuchar a Amado el pajarito amigo le permitió éxito si seguía sus consejos agradecido Amado le confió en un secreto y volvió volando al nido rosado para hacer todo 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 lo que le había dictado su amiguito eso se festejó con ruido en el bosque de los pájaros bonitas ellos siempre supieron de antemano todo lo que iba a ser Amado y sacaron buen provecho del regalito entre todos los que más celebraron fueron los buitres del bosque que compraron barato algo que después iba a costar mucho mucho pero mucho más caro lo llamaban bonos bonos que pagamos y seguiremos pagando todos los pajarones argentinos moraleja no te fíes de algunos pájaros porque aunque canten lindo te pueden terminar cagando bien a ver ahora la versión de lo mismo pero para grandes en este caso la cuenta Claudio Lozano diputado nacional por Unión Popular que fue quien más ocupó este tema míralo a Lozano usted presentó una denuncia judicial contra Vudú porque cuando era ministro intercedió para favorecer a bonistas que luego entraron en el canje de la deuda en los mil días si en realidad primero fue una denuncia parlamentaria en el mismo momento en que se realizó el canje identificando una consultora de la cual nadie había hablado con antelación y que terminó siendo la que verdaderamente organizó el canje junto con el fondo Gramercy esta consultora es Arcadia es una consultora conducida por Emilio Campo y Marcelo Echevarne y en concreto la denuncia es que a partir del año 2008 Arcadia maneja información privilegiada respecto a que la Argentina iba a desarrollar un canje desarrollarlo implicaba modificar una ley porque había una ley cerrojo que impedía digamos abrirle la puerta a un nuevo canje de deuda casualmente como estaba esa ley los bonos argentinos estaban en el piso habían sido fulminados no valían absolutamente nada y lo que nosotros aportamos son pruebas documentales de Arcadia junto con el equipo del Ministerio de Economía concretamente con el Secretario de Financiamiento Hernán Lorenzino hoy este ministro concurriendo con Arcadia a Estados Unidos para ya vender en el 2008 esta información permitiendo permitiendo seguramente que amigos grupos cercanos y fondos de inversión pudieran hacer espectaculares beneficios comprando bonos que estaban en el piso para luego ser retomados por Argentina haciendo en el 2010 ganancias hasta de un 100% en divisas quien operó todo este proceso es esta consultora Arcadia con vínculo directo con el Ministro Vudú nosotros aportamos una prueba documental cuando hicimos la presentación judicial que son los correos electrónicos entre Amado Vudú y Marcelo Echevarne correos electrónicos que incluso son anteriores a que salga la resolución oficial diciendo que se va a hacer el canje Echevarne le dice a Vudú como tiene que explicar las virtudes del canje una cosa media absurda porque se supone que Vudú es el representante del interés de la Argentina deudora y el otro es el representante de los intereses de los acreedores y entonces concretamente esta causa ¿de qué se lo está imputando a Vudú? de manejo de tráfico de influencias y manejo de información privilegiada lo que vamos a ver ahora vos viste que es muy raro que yo valorice lo que estamos contando en general no lo hago lo hice cuando mostramos una vez como se robaban las pruebas frente a la intericia de Tortuga Casanelo que allá no tarde y te dije esto es muy impresionante lo que vas a ver lo vamos a repetir cuando hagamos la ruta del dinero acá a fin de año en el último programa del año vamos a resumir toda esta historia esto que vas a ver es lo segundo más impresionante del año vos vas a ver mails de gente vinculada a los bancos extranjeros a los bonistas extranjeros en un momento en el que Argentina había dicho se cerró el canje hablando con el vicepresidente de la nación y diciéndole qué es lo que tiene que hacer ¿me entendés lo que estoy diciendo? los bancos o los acreedores diciéndole al vicepresidente de la Argentina qué es lo que tiene que hacer para reabrir el canje algo que ellos en teoría no sabían qué iba a pasar si esto fuera un país en cambio del papelón que es esto tendría que haber sido un escándalo hace mucho tiempo cuando esto se conoció en la justicia Nico claro Marcelo Echeverne aconsejado que era ministro de economía en ese entonces Echeverne era el representante de la mayoría de los monistas argentinos la renegociación de la deuda se iba a dar antes en el 2008 se frenó por la crisis financiera y se retomó para tener la lista en el 2009 lo más impresionante de todo es que Echeverne que la verdad que estaba haciendo su trabajo era el representante de los monistas y la aconsejada del ministro de economía no, el problema es que no es de Echeverne es de Vudú a Echeverne le decía lo que a él le convenía a Vudú le hizo completamente caso ahí estamos viendo alguno de los mails mira te leo algunos el lunes 3 de agosto del 2009 estos son 9 meses antes de que se oficialice el canje o sea los monistas habían o el representante de los monistas es de Marcelo Echeverne el mail de Echeverne a aimevudú arroba gmail que es el mail de Vudú o era el mail de Vudú en ese momento si el gobierno nacional le accede a los mercados voluntarios de crédito van a bajar las tasas de interés significativamente le explica el riesgo país por la duda que no sepa habrá mayores inversiones en financiamiento para la producción menor presión cambiaria mayor ingreso de divisas y el ANSES dejaría de ser el único prestamista del mercado corporativo o sea le está dando argumentos por los cuales hacerlo que después en efecto hizo hizo pero no solo hizo sino que Vudú este mail lo debe haber guardado copiado y pegado porque cuando públicamente empieza en el 2010 a decir cuáles son los beneficios para el país para realizar el canje de la deuda usa las palabras casi calcadas de este mail de Echeverne lo puede buscar cualquiera en Google hizo un copy past hizo un copy past hay otro mail también de Marcelo Echeverne a Vudú el martes 4 de agosto del 2009 que dice este es increíble la decisión de hacer un canje la podés tomar más adelante le dice a ver si los entendemos el bonista le dice al ministro de economía de la Argentina espera hermano todavía no la tomes la decisión la podés tomar más adelante pero creo que sería un error no tener los papeles listos hacelo de ver le está diciendo si querés tomar la decisión más adelante tener los papeles listos también le dice porque el otro se ve que no sabe un carajo lleva 3 a 4 meses Echeverne es un abogado muy prestigioso vinculado a todas estas cuestiones renegociación el costo de estar listo es muy bajo lo haría sin hacer anuncios le están diciendo esto al ministro de economía de la Argentina ¿entienden lo que estamos leyendo? una vez que estemos listos que estemos listos ¿de quién habla? ¿de él y él? de los dos claro Echeverne y Amado Echeverne dice que Amado nunca le contestó estos mails no claro pero la realidad muestra que los leyó una vez que estemos listos podrás decidir si se hace o no un canje hay una percepción en el mercado que estás iniciando un ciclo virtuoso hoy fue un día clave hay que apuntalarlo le hace el coach también creo que en las reuniones del Banco Mundial sería crítico que anuncies ante grupos privados de inversores sofisticados tu plan financiero 2010 o sea que obviamente lo conoces se lo debe haber mandado y es lo que hizo Udu esto se lo dice en el 2009 en agosto del 2009 los bonistas ya conocían el plan económico financiero del 2010 abril del 2010 de abril del 2010 ahora todo esto son 10 mil millones de dólares si para entonces esto sigue para arriba estarás a un paso de consumir un canje y entonces salir al mercado esto en serio es una cosa más vergonzosa que yo leí en los dos años del programa o sea que le den letra al ministro de economía entonces hoy presidente hoy presidente los bonistas y que después cuando hablan del tema de la deuda nos hagan el verso de los fondos buitres porque no es nuevo verso de los fondos buitres lo vienen haciendo hace años dijeron 40 veces se cerró el canje se cerró el canje después lo abrían obvio le contaban a ellos que estaban por abrir y nosotros haciendo de boludos mira santo diciendo ¿cuántos militantes dijeron pero tú ese con los buitres? bueno lo dice todo el tiempo ¿cuántos chicos de la campora la campora lo dice todo el tiempo ¿cuántos chicos de la campora que hoy están festejando el día del militante? con Vudú con Vudú para que les ama recién Vudú que era militante de UCD no era militante de esto bueno está festejando el día del militante ¿cuántos se llenaron la boca con la pelotudez de los fondos buitres? cuando ellos están negociando con los fondos buitres y los fondos buitres le bajan línea es realmente increíble la historia la posición de Che Barne es que el canje de la euda se sabía de antes porque se empezaba en el 2008 que el mucho no influyó que Amado Vudú no leyó los mails y hay una cosa clave el gobierno nunca identificó quiénes son los dueños de esos bonos que se compraron baratos y después fueron tan caros están los nombres podrían mostrar para ver quiénes se beneficiaron hasta ahora no lo hicieron lo pidió los alumnos en el Congreso lo pidió la Justicia y no pasó nada esto que debía hacer era la negociación con uno de los fondos que se llamaba Arcadia ahora está sucediendo otra negociación con otro fondo que se llama Gramercy tendrá que pasar dos o tres años para que nos demos cuenta de cuáles son los mails de hoy de Gramercy con Vudú o con quién de Gramercy